Con la gente de Sinaloa, con la gente de Monterrey, Nuevo León Con toda la gente que nos está viendo por ahí, mi compadre Tavo Chaires ¡Ánimo! ¡Tele cuico! ¡Tele cuico! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Por Dios, qué borracho vengo! Que me siga la tambora Que me toquen el caliente Ya estoy sin el perrito ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Para que vean cómo le brilla! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Ay, mamá, por Dios, qué borracho vengo! 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 Yo contigo lo Glasgow Ya pensé perdonarte ¡Ay, mamá, por Dios, qué borracho vengo! Pero no más lo pensé ¡Saludos para mi niña Elena! ¡Pero mi hijo René! ¡Saludos! Ya se echó la perdición Pobrecito andan diciendo Y si ahorita es borracho Porque traigo sentimiento El corazón estoy jodido El corazón estoy jodido Jodido pero contento Sé que el alcohol me hace daño Pero ya lo perdoné Dos de días anduve triste Maluguita te olvidé A no marcaré un pretexto A creerte un pretexto Y contigo lo encontré En la vida llena de él Porque dice mis amigos Dale Jorgillo No marcaré un pretexto de la vida Ya te vi mi canelera Ya no te pierdo de vista No serás pero Pareces a las que traigo en mi lista Sirve el mío unas tres canelas Endulzadas con tu mano Para tomar res ahorita y al ratito Ya nos vamos Yay, yay, yay Que te trato de amor No le temo a los palazos Ni siquiera a los olores Ahí les va la despedida La cumbre de una higuera Aquí se acaban cantando los versos de la canelera Salud a Sacahuila Al equipo de San Buenaventura Provelo lejos ¡Salud! ¡Y llegó el bombo! ¡Salud! ¡Salud! ¡Muévela, muévela, muévela ¡Oh, oh, oh! Y cuando ves que la tira se muerde y meña Las caderas compras en licuadora ¡Es que llegó el bombo! Cuando ves que la tira se muerde y meña Las caderas compras en licuadora ¡Es que llegó el bombo! Bailando, bailando, bailando Pasando, pasando, ahí vuelvo Bailando, bailando, ahí vuelvo Pasando, pasando, ahí vuelvo Y con puro Juan Cerro se se reace Cerro Cerro Y cuando ves que vayas al norte y venía Las cadenas que van se llifando Y es que llego el bobo Cuando ves que vayas al norte y venía Las cadenas que van se llifando Y es que llego el bobo Bailando, bailando, ahí vuelvo Pasando, pasando, ahí vuelvo Bailando, bailando, ahí vuelvo Pasando, pasando, ahí vuelvo Saludos a todos mi gente ¡Ánimo! Y es que llego el bobo Que se me pasa muy bien Y es que llego el bobo Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Llevo el bobo Bailando, bailando, ahí vuelvo Pasando, pasando, ahí vuelvo Bailando, bailando, ahí vuelvo Pasando, pasando, ahí vuelvo ¡Voy! Muchísimas gracias mi gente Su compañía va a ser resurreance La serviza vincana de las tosadas Muchas gracias, los queremos mucho Su compañía va a ser resurreance Dios los bendiga hoy y siempre Feliz Navidad Y próspero año nuevo 2021 ¡Ánimo! ¡Voy! Y nos vemos en la noche En el lugar de costumbre Muchas gracias Televisa Muchas gracias mi compadre Omar Castillo Gracias Totales